¡Actidatos! ¡Actidatos! El segundo consejo muy importante también es que controlen la presión de los neumáticos porque en el invierno también el asfalto se calienta y puede tener mayor presión el neumático porque los gases se expanden. Con la temperatura se expande también el aire al interior del neumático con lo cual puede tener una sobrepresión lo cual incide en una distancia mayor de frenado y puede provocar un accidente. O sea siempre es importante mantener el neumático a la presión que sugiere el fabricante tanto en invierno como en verano. Y lo otro muy importante para cuidar el motor es que usen líquido de refrigerante, que lo controlen, no le pongan pura agua sino pónganle el líquido que requiere el fabricante porque ese líquido va a proteger y mantener a la temperatura idónea al motor tanto en invierno como en verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!